Azulita mame, azulita pa' ti Azulita mame, azulita pa' ti Cuando yo te apriete a ti Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente frenesí Azulita mame, azulita pa' ti Azulita mame, azulita pa' ti Azulita en tu cintura Tú tienes mami al andar Que me causa sabrosura Y me suele trastornar Azulita mame, azulita pa' ti Ay, azulita Azulita mame, azulita pa' ti Pero dame un poquitico Y no me hagas sufrir Azulita mame, azulita pa' ti Ay, azulita en tu cintura Azulita pa' ti Azulita mame, azulita pa' ti Después de Puerto Rico Lo traigo para ti Azulita mame, azulita pa' ti Azulita en tu cintura Azulita pa' ti Azulita mame, azulita pa' ti Amorcito tú me das Mi cariñito pa' mí Azulita mame, azulita pa' ti Y toda la vida contigo Me siento feliz Azulita mame, azulita pa' ti Azulita mame, azulita pa' ti Azulita mame, azulita pa' ti Tú sabes que de negro se muere De corazón por ti Azulita mame, azulita pa' ti Guapa, guapa, guapa Con ustedes, Papo, Luca Avustada mame, azulita pa' ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!